Después de tanto tiempo, por fin, Alejandra Guzmán y Frida Sofía han dado el primer paso para una reconciliación. Después de enfrascarse en una gran contienda de declaraciones, ambas ya están dispuestas a aclarar sus diferencias. Después de literalmente años sin hablarse, en un programa en vivo ellas tuvieron por primera vez comunicación. Y aquí, en el Muro de la Fama, te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Todo esto empezó debido a que Frida Sofía se enteró que su mamá, la rockera Alejandra Guzmán, se había contagiado del padecimiento mundial. Con esta situación, Frida Sofía decidió dejar a un lado las diferencias y decidió tener contacto con su mamá. En esta ocasión, ambas estuvieron dispuestas a platicar. Me marcó en la mañana. El día de mi cumpleaños es la primera vez que me marcó desde hace tres años. La noticia sobre el contagio de Alejandra Guzmán la dio su propio padre, Enrique Guzmán. Esto sucedió tan solo unos cuantos días después de que la cantante recibiera la primera dosis de la vacuna en contra del padecimiento. En un principio se tenía muchísima duda acerca del contagio también de Enrique Guzmán, debido a que ambos estuvieron juntos en un programa de televisión. Frida Sofía quiso acercarse a su madre después de que se confirmara que ella sí había dado positivo. La joven de 29 años y su mamá hablaron durante el programa en vivo Despierta América. Frida platicó que tomó esta decisión, debido a que leyó un titular de una noticia la cual decía que tal vez su mamá no la libraba de esta enfermedad. Por esta razón, ella decidió tener contacto con ella. Cuando Frida Sofía por fin pudo hablar con la rockera, Alejandra Guzmán le dijo que su situación no era tan delicada, como algunos medios de comunicación lo habían informado antes. Incluso Frida mencionó que se enteró de que su mamá había dado positivo, debido a un portal de noticias. Dejó un mensaje muy bonito, le marqué y le dije estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Dijo pues aquí estoy, pero estoy bien, no estoy tan mal. Alejandra Guzmán le dijo a su hija que se encontraba bien, dando a conocer el detalle públicamente de que no estaba conectada o recibiendo oxigenación artificial. Acerca de todas las dificultades que han tenido en los últimos años, Frida Sofía dijo que este no era el momento para hablarlos, que ahorita lo principal era volver a tener contacto con su madre, en estos momentos tan complicados. Acerca de la posibilidad de una reconciliación, Frida Sofía dijo que no se trataba nada más de hablar por teléfono, hola, ¿cómo estás? hijita, te extraño y ya. Necesitamos una terapia intensa, las dos, con un profesional, ¿no? En este mismo programa y para sorpresa de todos, Alan Thatcher contactó a Alejandra Guzmán en vivo y en directo. Ella estuvo hablando con Frida Sofía. A casi tres años de su distanciamiento, Alejandra Guzmán y Frida Sofía se encuentran, con toda la disposición de solucionar sus diferencias. Creo que todo lo que ha pasado se puede solucionar de la mejor manera, con el corazón abierto. Alejandra Guzmán dijo que lo que ella más desea es que Frida sea feliz, que por esa razón le había dado su tiempo y espacio, para que todo se fuera tranquilizando un poco. A las palabras de su madre, Frida Sofía reaccionó diciendo, Te necesito en mi vida para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado. En este momento pudimos ver a una Frida Sofía totalmente diferente. En vivo en esta emisión, Frida le dijo a su mamá que sí le ha afectado muchísimo el distanciamiento que han tenido. Ante este escenario esperemos que muy brevemente, madre e hija se puedan reencontrar. Y más allá de todo lo que se ha dicho, de todo lo que han vivido, puedan recuperar esa relación tan bonita y tan única que deben de tener una mamá con su hija. Te extraño, pero sí tenemos que platicar tantas cosas, pues que a las dos nos duelen, ¿no? Después de que Frida Sofía abriera su corazón, Alejandra Guzmán se notaba, se le escuchaba la voz, sumamente emocionada y feliz. Respondiéndole a su hija, la Guzmán le dijo que también le extrañaba que era su niña, que era su persona favorita y que siempre lo había sido. Lo es y lo será. Yo en cuanto sane y pueda viajar, iré a abrazarte, a besarte y a platicar contigo, sin necesidad de nadie en medio. Frida quiso recalcar que todas las dificultades que han vivido, las tienen que arreglar frente a un terapeuta. Esto porque dentro de su relación han existido una infinidad de rumores, que ha deteriorado su relación. Finalmente, Alejandra Guzmán agradeció la disposición de Frida Sofía, remarcando el cariño que siente por ella, mencionándole que está dispuesta a hablar todo lo que Frida quiera y que no hay absolutamente nada que no se pueda solucionar. ¿Acaso por fin, en este 2021, podríamos ver a madre e hija recuperar su relación? Este fue el muro de la fama, yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque como siempre te traeremos las últimas noticias. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que ahora veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.